Mira, hoy estamos en la plaza vendiendo el proceso que tuvimos durante todo el año, que es, digamos, como el título que reciben los chicos es ayudante de carpintería. Entonces, bueno, practicamos con ellos las habilidades básicas y fuimos complejizando los trabajos, empezaron midiendo, marcando, lijando, después fuimos agregando el encolado, el clavado, el agujereado, usando diferentes herramientas, hasta trabajar con tornillos. Y, bueno, lo que pasa es que, como siempre, los insumos es lo más difícil de conseguir. Así que, bueno, parte del trabajo que han hecho ellos, como en una situación de aprendizaje, lo hemos traído a la plaza con la posibilidad de poder venderlo. La idea es comprarnos una máquina cortadora de mesa para el próximo año. Y, Claudia, ¿sería una de las últimas actividades en el corriente año? Sí, tal cual es una de las últimas actividades. Nosotros, en nuestra escuela, tenemos el taller de carpintería, porque la escuela, que es provincial, tiene un convenio con el INED, que es el Instituto Nacional de Educación Técnica de Buenos Aires, y es quien, en realidad, le da el título a los alumnos como ayudantes de carpintería. ¿Cuándo tendrían el acto de colación? El acto de colación es el 12 de diciembre, en la Sala de Espectáculo Sellal, a las 19 horas. Y el viernes 14, por la noche, tenemos el baile de egresados, que se realiza en Estación Pab. Bueno, nosotros, para empezar, yo, así como yo, también, que hacemos ahorro, y a mí, yo me quiero recibir para ser carpintero, y todas estas cosas decimos nosotros, pero hay algunas cosas, como aquel cajón que hicimos allá, después, con el patrón mío, hicimos una propuesta, y le hice yo a la señora, le mostré para hacer ese cajón, y lo hicimos con mi compañero. Que sería, más o menos, algo así como una repisa. Sí, y también le pusimos un ganchito, porque también el patrón mío me dio para hacer con un ganchito. Déjame aclararte que Ángel, lo que te está contando, es que las cajas las trajo él de su carpintería. Ángel, este año, hizo una pasantía laboral en la carpintería de Pablo Centeno, ahí aprendió a hacer cajas con tapas, y trajo las maderas, y le enseñó a sus compañeros, que son las que hoy estamos vendiendo. Ahora hablamos con... Celeste. Celeste. Nada, que esto lo hicimos con mucho empeño, con mucho valor, a veces los costaba, porque teníamos que sacar una madera y poner de nuevo, y nada, lo hicimos con mucho cariño, y obviamente lo van a seguir haciendo los chicos el año que viene. Seguramente, bueno, estamos viendo que han hecho, bueno, bancos, ¿qué otra cosa están vendiendo para contarle a la gente? Los diseños que han tenido. Los diseños los hemos hecho primero con papel, y le hemos hecho las medidas para saber la medida exacta y saber cómo armarlo. Nosotros los guiamos por diseño, primero, y después tratamos de conseguir las maderas a una carpintería, y los ponemos a armar, y a pintar, y eso. Y después, bueno, estaba viendo que lo pintan, y le ponen el dibujo que usted elige. Ajá, y también hemos hecho perchero, tablas de picar, banquito, y también cajas de guardar objetos. Nico, también, ¿cómo ha sido tu trabajo? El trabajo ha sido, primero, como decía la compañera, dirijar los banquitos, después de ahí le pusimos pintura blanca, una base, y después de ahí, de eso, cuando pintamos, buscamos los diseños para dibujar, y ahí lo dibujamos, y después lo hacemos, lo pintamos, como va el dibujo, como lo buscamos con los compañeros, así que, de a poco vamos buscando dibujos para vender, también para la tabla, para... ¿Han vendido? ¿Han vendido? Sí, vendimos, desde hace rato vendimos un... una mesa, un cajón, y nada más. Y si la gente colabora comprando. Sí, y después también compró dos tablas, compramos, así que, de a poquito vamos vendiendo, así que, de a poco, no, esperamos. ¿Van consiguiendo más elementos? Claro, de a poquito vamos lijando, y ahí con esa plata, y después vamos comprando más tablas, después, como dijo el señor, para la gente que viene, comprar cosas, el colegio, y de a poquito vamos... Esperamos gente que llegue así para comprar, así que... ¿El lunes van a estar? Sí, el lunes volvemos de vuelta acá en la plaza, así que, si quieren gente, lo esperamos la gente, acá en la plaza, así que lo esperamos. Creo que partir del 9, vamos a estar nuevo, acá sí que, si quieren, lo esperamos la gente, que vengan a ver y comprar, así que...